Las lluvias provocadas por el inminente paso de los remanentes de la tormenta tropical Sergio, afectarán los próximos días en la zona noroeste de México y suroeste de Estados Unidos de acuerdo al reporte hecho por el Centro Meteorológico Nacional de Huracanes en Estados Unidos. Según el Centro Meteorológico, el fenómeno avanza a 11 kilómetros por hora, Km barra H, con vientos de 130 kilómetros por hora, y rachas de hasta 150 kilómetros por hora y estará aumentando su velocidad. Los vientos se mantienen a 85 millas por hora con ráfagas más fuertes. El viernes en la noche se espera que los remanentes dejando lluvias y vientos en el área de Tucson, Arizona, El Paso, Texas, Ciudad Juárez, Las Cruces y sus alrededores. Se espera que se lancen avisos de inundaciones con su llegada por lo que recomiendan estar al pendiente del reporte del tiempo. ¡Suscríbete al canal!